Música Bienvenidos amigos, bienvenidos a Terror Colectivo El día de hoy traemos un capítulo nuevo, un capítulo especial Tenemos a Betito en los controles Tenemos a Ian Axel aquí a mi lado derecho A Iván Alejandro y tenemos a Ernesto Botello Como podrán ver, él es un invitado especial Un aplauso para Ernesto, para Morrito Que le decimos así desde que nació Desde que era un morrito Güey, ¿cómo estás güey? ¿Cómo te ha ido güey? Buenas noches, primero que nada Mi nombre es Ernesto Botello, muchas gracias por la invitación chicos Estoy muy bien Y pues aquí esperando aportar lo mejor para el podcast Güey, pues qué alegría Que vinieras a acompañarnos güey Que estuvieras aquí Pues güey, apoyando el canal Porque es un proyecto que empezó desde cero Si ven nuestros primeros episodios de podcast Pues grabamos con los celulares Y Betito nos veía y nos decía ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Son unos pendejos Pero bueno, todo empieza por algo Obviamente ahorita ya tenemos un poquito más de equipo Como pueden ver Ya llegó un patrocinador al canal El patrocinador soy yo El tío Amazon Ya este Trajimos unos micros Y Betito nos hizo el paro de meter más equipo Entonces pues les agradezco mucho que están aquí Este es el episodio 23 Si no me equivoco Iván, tú que... Sí, es el episodio 23 Bueno, les voy a pasar la bola a ellos Para que se presenten Primero que nada Les quiero también pedir que se suscriban al canal Que pongan la campanita de notificaciones Para que les llegue a todas Por lo general vamos a actualizar Una vez a la semana Por lo general es el lunes Empezamos en la mañana Un bien tempranito Para que empiecen el lunes Con toda la energía Que vean todas las pendejadas y mamadas Que decimos aquí Y los casos que tocamos de terror Síganos en Facebook como Terror Colectivo En Instagram como Terror Colectivo Y me pueden seguir a mí como MemeCocas0294 en Instagram Y les voy a pasar la bola a ellos Para que se presenten Y digan sus redes Para que el que se les haga más guapo Ahí lo sigan Primero que nada Empezamos por el lado izquierdo Es el Ernesto ¿Sí te llamas Ernesto? Así es Bueno, buenas noches Mi nombre es Ernesto Botello Me dicen morro Soy amigo de la banda desde hace mucho Pues esta noche Gracias por la invitación Nuevamente Estoy aquí pues para aportar Este Hay que Ver cómo están los casos Y desde que empezaron Desde el primero Yo los he estado siguiendo Ahí les he estado dando el aguante Oye güey Pero dinos Dinos tus redes Puedes platicar Ah güey ¿Cómo te pueden seguir en Instagram? En Instagram me encuentran como Ernesto.Botello Y en Facebook Ernesto Botello Oye güey Pero tú Tú tienes un canal de YouTube ¿no? Ah sí Ah lo puedes patrocinar güey Ah ok Sí Suscríbanse Ernesto Gamer Ernesto Gamer Ahí Subo muchos clips Igual aquí El Betogla Si nos hace el favor Es mucho pedo la edición ¿verdad? Pero que nos haga el favor De poner el canal del Del morrazo Acabo y lo apunta en la factura Ahí va para la cuenta Ahí va para la cuenta Que se corre lo chino Eh güey Pues pasa la bola A quien se la quieras Ah ok Voy a pasarle la bola ahí A Iván ¿Cómo estás? Muy bien Gracias morro Buenas noches Soy Iván Torres Ya saben Espero les pueda gustar este podcast Y pues mis redes son Toby-93 En Instagram Y Facebook Este Iván Torres Son las únicas redes que tenemos Por ahora Ya después habrá más redes En lo que es Este recorri Colectivo En lo que es Es TikTok Snapchat Ah eh Nadie se le hagan a la mamá El OnlyFans También va a estar pendientes ahí Pero el OnlyFans El OnlyPanzas El OnlyPanzas Y pues Espero estén todos bien Y le voy a pasar la bola Aquí a mi compañero Ian Hola que tal a todos Mi nombre es Ian Me pueden encontrar en Instagram Como IanFed Con doble T Y en Facebook Como IanMaldoGiyama Pues El día de hoy Les tenemos un episodio Algo particular Ernesto Nos hizo el favor Güey Este yo entiendo Que es la primera vez Que grabas aquí a cámara Güey Y puede ser un poquito Así como que nervioso ¿No? Sí Pero no te preocupes Güey No te preocupes Es una plática aquí Entre amigos Güey Nadie te está viendo Güey Nadie te va a juzgar Ernesto Nos hizo el favor De contactar a una persona Que es un santero Creo que así se le llama De hecho Él se dedica a la santería Desde hace Creo me había dicho Siete años Sí Está muy involucrado En eso Este De hecho Tiene familiares También que se dedican A eso Él aprendió De un señor Que viene de Cuba Si no me equivoco Este Y pues sí Estamos Oye Pero Es un amigo tuyo Es un conocido tuyo Es un conocido Nos conocimos Por Azares del destino Sí No puedo decir Exactamente en dónde Pero Sí Nos conocimos Un table dance No te creo Más o menos Mira pues si nos está Viendo la esposa De morro Que también Nos ha hecho el favor De ahí De vernos Gracias por dejarme venir Que pues ya la vida De casado es otra cosa ¿No morro? Así es Ya nos conocemos Desde que éramos unos niños Unos pinches morrillos Pero ahorita ya Pues ya estás casado Ya tienes un niño Y este Bueno Te quería preguntar Que nos dieras un poquito Más de introducción Sobre este personaje Güey Qué tipo de trabajo Tú conoces Que hace O sea Ok Ah mira Lo que yo he sabido Que él hace Primero que nada Pues me pidió Que nos dirigiéramos A él como Leza Sí Es Me dijo Que nos dirigiéramos Sobre de él Y él se dedica Más que nada A trabajos negros Básicamente Él se dedica A trabajos negros Brujerías Este Amarres O sea güey Lo podemos hablar Güey Como un tema recurrente Porque nosotros conocemos Que mucha gente Hacen estos tipos de trabajos Pero no quiere decir Que sea 100% real O sea No podemos tampoco aplicarlo Yo lo más Únicamente Les estoy platicando Lo que él me ha contado Es Obviamente güey Vergas güey O sea no A mí no me pasó Y muerde el ancho del loco El FBI Va ahí Esperando que No Y Pues a mí Yo lo estoy platicando Únicamente lo que él Me ha contado Y pues Pues sí Básicamente es eso Bueno No Yo Vamos a dejarlo ahí Al aire O sea Nosotros conocemos Que hay trabajos De esa magnitud Que son trabajos Como tú dices Negros güey En ese sentido Vamos a utilizar La palabra negro Pero no como una palabra Despectiva Sí O sea como despectiva Tratando mal El color negro Se quiere decir Que son trabajos pesados Exactamente Sí De hecho Me dice que Entre trabajo y trabajo O sea no puede Que aventarse tres trabajos En una semana O así No tiene que tener Como que un reposo Porque Me ha llegado a contar Que sí se lleva Como que parte de él Pero En ocasiones Como te digo Hubo un tiempo En que yo lo frecuentaba Mucho O sea nos veíamos mucho Y sí había semanas De que te podías estar Con madre Y de un día para otro El vato andaba Que tosiendo sangre Y todo pálido Y así Y luego de repente A los días Como si nada ¿Sí me explico? O sea como que Sí tenía ciertos Este Características Que Que se veían distintas Exactamente güey Y Embonaban Con lo que él te decía ¿Sí me explico? No No te hacían dudar De lo que él te decía O sea como que Si tú lo ves bien Y luego de repente Actúa así Empieza a hacer sangre Y como que se desmaya Y la chingada Y luego otro día Anda con madre Si sí me explico Es como que Claro Bueno güey Vamos a tratar De contactarlo güey Este Si puedes Hacerle una llamada Ahorita güey Para poder Entrar la conversación Vamos a Tratar de dejar Aquí un Como que un cortito Acá De que Las redes Y la madre De ¿Cómo se llama? Del canal Y también Para promocionar A Betito Que es Este Nuestro Productor Que está En las consolas Bueno ¿Qué onda hermano? ¿Qué onda? Ya estamos aquí En el programa Este Bueno Primero que nada Si te puedes presentar Darnos así Cualquier nombre Con el que te quieras Introducir Y este Y qué es lo que haces Básicamente Ok bueno Me pueden decir Al esa Con confianza Y yo Soy Miembro O parte De la religión Conocida como Yoruba Que la gente La conoce como Santería Normalmente Ok brother Y bueno ¿Qué tipo de trabajo Has hecho últimamente? O qué tipo de trabajo Es el que solicita Más la gente Para Para esas cuestiones De santería Bueno mira Principalmente Donde vivo Es mucho Mucho O será mucho Con nosotros Que la gente Pida Lo que son Amarres ¿Sí? Para Tener a la persona Con ella Bien O de buena O de mala manera Me explico Independientemente De cualquier situación Que estén con esa persona Muy bien Es lo que más Más me han llegado A pedir a mí Ok Y más o menos Como cuánto cuesta Un trabajo De amarre Para Para una persona Para tenerla Mira te voy a ser muy franco Te voy a hablar Como persona religiosa No como No como Persona que trabaje En esas situaciones ¿Sí? Claro Nosotros Como santeros O como religiosos Tenemos Lo que es Un código ¿Sí? El código de nosotros Es hacer las cosas bien O no hacerlas ¿Sí? O dentro de mi caso Santoral Así es ¿Sí? El Como consejo Una persona Que te cobre mucho Por algo muy sencillo O que para nosotros Es muy sencillo Para nosotros Es una persona Que estafa ¿Sí? Que no está haciendo Las cosas Por El hacer Lo que se tiene que hacer Si no lo hacen Con el aspecto De ganar Una recompensa Económica ¿Sí? Entonces Así puede haber Algunos que te puedan Cobrar 200 300 pesos Hay gente Que te puede cobrar Hasta 50 mil pesos Por una cosa ¿Sí? ¿Verdad? Obviamente Dentro de Hay ciertas Religiones Que se dedican A esta situación Del esoterismo Que Si son muy caras Porque las cosas Que se utilizan Son cosas Que no son fáciles De conseguir Por decir Dentro de la religión Infantería Se ocupan Hierbas Palos Ramas Etc 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 ¿Sí? Entonces Si vas con una persona Y que solamente Te le quiere echar miel Y Váganme la redundancia Digo Porque así es Es miel Con orina de la persona Fotos Pelos Haces una sopa ahí De cualquier cosa Y te cobran Hasta 50 mil pesos ¿Sí? Entonces Darte un precio Específico Es muy difícil Ok Digamos Digamos que yo Quiero hacer un amarre Esto es un ejemplo ¿Verdad? Esto es solo Totalmente Para ejemplificar ¿Verdad? ¿Qué tan probable Es que funcione Este tipo de trabajo? Hermano Si voy Yo contigo Conmigo Con un santero Es lo mejor Que puedes hacer ¿Sí? También hay personas Que te digo Dentro de la religión Hay personas Que ven mucho En lo económico Pero De efectividad Con un buen Santero O con un buen Babalau Es el 200% De efectividad Ok Perfecto Y bueno No sé si tú Nos puedes platicar Alguna situación Pesada En el sentido De que Hayas tenido Que hacer algún Trabajo fuerte Si es que se puede ¿Verdad? O sea Si no se puede Pues los entiendo ¿Verdad? ¿Alguna situación Pesada O sea De algún trabajo Que requiera No sé Dejar en la bancarrota A una persona O bien Acabar con su vida Que soy franco Dentro de la religión Santería Se puede Hacer de todo ¿Sí? Obviamente Como todas Las personas Sabemos que Hay ciertas cosas Que los santos No pueden hacer ¿Sí? Para esas cuestiones En cuestión De Hacer que una persona Quede en bancarrota O muera Se puede Pero esto es dentro De la religión Del paloma y hombro Que es una ramificación De las Relaciones Afrocubanas Que Nacieron en Cuba Y se dividieron Estas dos ramas Inicialmente eran Son Son parte una De la otra Pero Puede ser O palero O santero ¿Me explico? Ok Entonces Para cuestiones Más oscuras Nosotros Los santeros Recorrimos O sea O se recomienda Recurrir Con un tata Que es la persona Que maneja El paloma y hombro En el paloma y hombro Te pueden pedir ¿Qué te puedo ¿Qué te puedo decir? Hasta Ellos te pueden salar Hasta Con la ceniza De un árbol ¿Me explico? Ok Muy bien Bueno Aquí Te vamos a hacer Otras preguntas Aquí un compañero mío Tiene un listado Este Esto es cuestión Pues de Pues un poquito Más centradas Al tema De lo que viene Siendo De lo que te dedicas ¿Verdad? Entonces a lo mejor Te van a sonar Algunos términos O Conceptos Que a lo mejor Tú ya conoces O a lo mejor Te vas a sacar De onda Porque pues Obviamente Nosotros somos Completamente Novatos En este tema Entonces Ahí te lo voy a pasar Hola Hola Buenas noches ¿Cómo estás amigo? Bien 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 Qué bueno Este Quiero hacerte unas preguntas Nada Dime Sí ¿Cuál es el santo O deidad Con el que trabajas? Mi santo De cabecera Es el hogar Perfecto Muy bien Mi corona Es el hogar Muy bien ¿Trabajas de manera Individual O grupal? Yo Trabajo con Soy asistente De mi padrino De mi babalado Aunque se puede decir Que es un formato Conjunto Con varios Entonces Muy bien ¿Qué opinas De los orillas? ¿Se pueden decir grosorías? ¿Que si le puede repetir La pregunta? No Que si se pueden Decir grosorías Sí Ah Sí se pueden Son la mamada Ah bueno Bueno Ok 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 Orillas Un paréntesis Es el término ¿Verdad? ¿Nos puedes explicar Un poquito Qué es un orilla? Ah ok Va Un orilla Es Por lo que Supongamos Nosotros tenemos Siete deidades Principales Dentro de la religión Yerubo Esas siete Deidades Principales Se les conoce Como orillas De hecho A los santos Dentro de la religión Se les conoce Como orillas ¿Sí? Esas siete Hay Doscientos Orillas Que solamente Son reconocidos Veintiuno Dentro De la religión Afrocubana Porque fue Lo que trajeron Los esclavos Africanos A Cuba Venían de ciertos Poblados De África Se reunieron En Cuba Por la cuestión Del tráfico De esclavos Y son varios Orillas De varias regiones Diferentes Pero en sí Es al santo A lo que O lo que Los católicos En el sincretismo Que nosotros Hicimos como religiosos Es el santo O lo conocen Los católicos Como santo Ok Entonces Nos platicabas Que pues son La mamada ¿Verdad? Entonces Nos puedes Platicar O sea Pues ¿Qué tipo De trabajo Hacen ellos O a qué ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su finalidad? Mira En que tú Seas santero O Corones santo El fin De coronar santo Es Cumplir Para nosotros Dentro de la religión El mandato Deológico Para los Cristianos Católicos Es Dios ¿Sí? Es el mandato Deológico Y todos Cuando nosotros Nacemos Traemos un destino Predeterminado ¿Sí? Que cuando Llegamos a la tierra Se nos olvida ¿Sí? Que eso te lo dicen Todas las religiones ¿Sí? Aquí dentro De lo que La religión Yeruva Dentro de la Ocha Yifa Que Yifa Es el Grado más Alto Que se puede llegar A tener Dentro de la La religión De Yoruba Ser Babalau Como hombre Porque solo Los hombres Pueden ser Babalau ¿Cómo te explico? Es cumplir Ese mandato Es Terminar De forjar Tu destino Como Te mandó El Dios Creador A la tierra ¿Sí? Entonces El trabajo De ellos Es guiarte Por ese camino Darte los consejos Para que tú Puedas cumplir Tu destino ¿Me explico? Ok Ok Eso es lo que Esa es la finalidad Principal del origen ¿Sí? El origen Es el que te va a guiar En el camino Y te va a dar Los consejos Y te va a apoyar Y cuidar Para que tú Cumplas tu destino En la tierra Ok Nos puedes Nos puedes Explicar un poquito Cómo fue tu iniciación En la santería ¿Sí? ¿Cómo te acercaste A esto que practicas? A esto que Que nos platicas Mira Yo Principalmente Desde muy morro Desde muy chavo Este Veía Sombra Escuchaba Que me hablaban En las noches Y así sucesivamente Fue Fue Intidigándome A más La cuestión De la Esa no me la sabía Paranormal ¿Me explico? Ok Cuestiones paranormales Me han pasado Desde Gujitos A la casa De Arranberry A la casa De los tubos Hospitales Abandonados Exploraciones urbanas De lo que estoy hablando Yo ahorita Actualmente Tengo 32 años Esto lo hacía Cuando tenía 13 14 años ¿Sí? Que Me invitaban Mis amigos Porque cuando yo iba Casualmente había más efectos Paranormales Porque pues nosotros Las personas que tenemos O nacemos con la Habilidad De poder expresar Nuestro ¿Se puede decir Don? ¿Sí? Somos muy susceptibles A que nos pasen cosas Paranormales Este Y así fue pasando el tiempo El por qué llegué Fue porque A mí me hicieron Una persona Que era una persona Estafadora Se decía religiosa Pero no era religiosa Yo inicié En el Palomayombe ¿Sí? Yo inicié Viendo cómo se bajó Un muerto Cómo se montó Un muerto Cómo se prepara Una enganga Cómo se prepara Un lucero Cómo se prepara Los muertos Para trabajar Cómo se prepara Cómo puedes hacer Que un muerto Mata una persona Yo inicié En ese ramo ¿Sí? Me ajusté Con una persona Una mujer Que decía Decía ser religiosa Pero no lo era Y Típico Que ven que El alumno Va superando El maestro Pues se mete en el pie Y me lo metieron De forma espiritual Se conoce Como amarrar El muerto ¿Sí? Nosotros Todas las personas Todas las personas Tenemos un muerto Que nos acompaña Que los católicos Le dicen El ángel de guarda ¿Sí? Que ves que te dicen De que Ah, tu ángel de la guarda Es tu abuelo Y cosas así Sí Bueno, nosotros Les llamamos muertos Porque son personas Muertas ¿Sí? Entonces Me amarré a mi muerto Y a mí me empieza A ir de la patada A mi hermano O sea Era de que Duraba En el tiempo Que yo Tardé De que me pasó eso A llegar a la casa De mi padrino A la casa A mi casa santoral Estoy hablando Que pasaron Tres o cuatro meses En los cuales Tuve Diez trabajos Distintos Porque no Este Duraba el trabajo A veces duraba Dos o tres días ¿Qué me explico? O sea Realmente La economía Cuestiones sentimentales Todo, todo, todo Así De la noche a la mañana Se perdió Todo completamente ¿Sí? Ok Cuando A mí Una persona Me ve Y me dice Oye Es que Yo siento Que a ti te pasó algo Te están haciendo algo Mira Ven Te invito Vamos ¿Cómo ves? Y dije Va Pues no pierdo nada Digo No es lo mío La santería Porque a mí Me gustaba más El palomayombo ¿Sí? Por cuestiones De que son Cosas Más pesadas Me explico Para trabajar Claro Ahora Este Me dice Ven ¿Cómo ves? Vamos Ahí es donde yo conozco Mi padrino Y me explica la situación Por la que yo estaba pasando Que me hace una ceremonia De entrega de collares Me hace una ceremonia De entrega de guerreros Y de ahí A la actualidad Yo era supervisor De De Ernesto Cuando Trabajaba Conmigo Ok Oye Una pregunta Ok Nada más Un paréntesis Obviamente Tú realizas Trabajos ¿Verdad? Entonces Yo quiero saber Si al momento De tú realizar Algún trabajo Tienes alguna Repercusión física En tu cuerpo Dependiendo Bueno Si va mucho Dependiendo De De Qué tipo De trabajo Y qué tipo De Qué tipo De Herramienta Utilices ¿Sí? Que soy muy franco Para hacer Trabajos Muy pesados Nuestro padrino No nos deja Trabajarlos Los trabaja Él Ok Porque él es Babalado Él es la jerarquía Más alta Yo estoy en mi Transición de Santero Babalado ¿Sí? Sí Entonces Por lo tanto Él es el que Si llega alguien Y le dice ¿Sabes qué? Quiero que una persona Le vaya mal Porque hizo que me fuera mal Si está dentro De la casa Si no está dentro De la casa Si es una persona Que llegó Para esto Primero Hay que consultar Con el muerto O con el santo Para ver Si se puede Trabajar Con la persona ¿Sí? Claro Porque te pueden Estar mintiendo ¿Verdad? Es correcto Si el muerto Autoriza Se trabaja Que soy muy franco Hay muy pocos Santeros Bueno Que sigan las reglas Como se deben De seguir Que tú lo veas Con alguna Con algún problema Físico Lo más que nos ha llegado A pasar O yo sé Que le ha llegado A pasar A los santeros Cubanos Ojo O babalados Cubanos Es que pierden La vista Muy rápido Se quedan ciegos Así es O no ciegos Al 100% Pero sí Tienen dificultad Para ver Ok Esto sería A mí más Lo que me ha explicado Mi padrino Es que es por La cuestión De que siempre Traes al muerto Y al santo pegado Entonces Ellos Sientas o no lo sientas Tienen una energía Diferente La cual Dislumbra Lo mismo que te decía De la atracción Hacia lo paranormal Cuando vas a una Exploración Claro ¿Sí? Este Por esa situación Pierden la vista Y yo conozco Muchos santeros Que Usan lentes O que ven Como si Ven borroso O hay veces Que ven bien Y otras veces Ven mal ¿Sí me explico? O sea Es cuestión De que lo que más Que se pierde Es la vista Hay santeros Que sí han tenido Accidentes Por hacer Trabajos mal hechos Y sí tiene Alguna repercusión Si tú haces Un trabajo mal hecho Sí tiene una repercusión Física ¿Sí? O hasta mortal Y bueno Este Ya metiéndonos Un poquito Más a lo A lo paranormal Se habla mucho De De demonios De exorcismos Obviamente Nosotros Estamos un poco Alejados Alejados No somos muy ajeno ¿Va? Porque pues obviamente No No hemos pasado Una situación De esa magnitud Sin embargo Me gustaría saber Si tú has conocido Algún caso O si has estado presente En algún caso De Donde algún demonio Quiera afectar A una persona Ojo Aquí hay que Tener una cuestión Muy 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 clara Para nosotros Los demonios Son muertos oscuros Ok Mira te voy a poner Un ejemplo Para las religiones Muy conservadoras Muy conservadoras Digo Yo respeto Todas las religiones Pero para las religiones Muy conservadoras Ya sea Deltistas Ya sea Protestantes Ya sea X Y Judíos La 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 Para ellos Nosotros Por tener una práctica Diferente Una 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 práctica Que pues para mucha gente Está Que es el sacrificio De animales Sí Para esto Nosotros somos Para estas Religiones conservadoras Nosotros somos Como satánicos Sí Nosotros ni siquiera Conocemos Nosotros No Creemos en el diablo Sí O sea En el sincretismo Hay un Orisha Que Se Sincretizó Con la imagen Del diablo Pero Por cuestiones Estéticas Sobre todo ¿Sí? No porque realmente Nosotros creamos En los demonios Como La gente católica Cree que son los demonios ¿Sí? Para nosotros Los demonios Son muertos Oscuros Muertos Que No pudieron O no tuvieron La oportunidad De trabajar Con alguna persona Como nosotros Que somos Anteros O paleros Que para nosotros En nuestro renuncio Nosotros somos El purgatorio De la salma Por eso Trabajamos Con los muertos Para purgarlos Y que ellos Pasen al cielo ¿Sí me explico? Muy bien Entonces Los demonios O muertos Oscuros Son lo que Se puede también Conocer como Un bajo astral Dentro del esoterismo ¿Sí? Es un ente De bajo astral ¿Sí? Y hay algo Que se puede denominar Como el infierno Que es donde viven Todos esos muertos Que han cometido Pecados Que no se pueden Purgar ¿Me explico? Como por ejemplo ¿No puedes dar De un pecado así Muy fuerte Pesado Por el cual Puedes ir al infierno? ¿Asesinar? El asesinato Es un pecado Para ir directamente Al infierno Exactamente Bueno Más bien No es un pecado Que se pueda purgar Por ende Vas al bajo astral Que para los católicos Es el infierno Es el infierno Nosotros como santeros No sé si O conozcas La historia De La Ay Donde llenen Los anillos De los midolungos Los que perdón La divina comedia No sé si Como es la divina comedia La divina comedia Sí El infierno de Dante El infierno de Dante Es a lo que te refieres Exactamente Que es por niveles Para nosotros Es lo mismo Que son niveles Sí Pero lo que Para los católicos Es el purgatorio Donde se purgan las almas Sí Los que purgan Esas almas Que son pecados Que mientes Es una mentira piadosa O que no vas por comer Me explico Pecados Que se puedan purgar Claro De eso nos encargamos Nosotros los santeros Y los paleros De purgar esas almas Sí Para que puedan Ir al infierno Los que no se pueden Son los que ya empiezan Con los Con los niveles Más abajo Del infierno Es más o menos Para que tú me entiendas Que es la misma La misma forma De seccionar El infierno Pero Cada pecado Que es cada nivel Del infierno Es el pecado Que cometes En vida Y no se puede purgar De ahí empiezan Los niveles Para nosotros también Del infierno Para hacértelo Un poco más entendible Claro Y estos son los Perdón 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 Este Te iba a hacer Otra pregunta Pero quiero dejar Aquí a mis compañeros Que a ver Si alguno tiene Alguna duda En específico Y si no Te quiero hacer Otra pregunta ¿Se puede contactar Con una persona Que ya está muerta? ¿Puedes hacer Algún tipo De trabajo De esa forma? No es trabajo Es una ceremonia Es una misa espiritual Y eso lo puede hacer Un espiritista Lo puede hacer Un palero Lo puede hacer Un Un santero Más un babalau No Un babalau Puede Ni siquiera puede estar presente En una misa espiritual Pero si se puede contactar A una A una persona Ya muerta Por decir Algún familiar Si se puede Pero se tiene que bajar Un muerto Montar Que ese muerto monte Y que el muerto ese Vaya por la persona Con la que tú quieres Hablar O Que el muerto Interprete Una conexión Entre De ti Y la persona Muerta Muy bien Son casos A lo mejor Muy específicos Pero bueno Aquí te voy a pasar A mi compañero Mi compañero Ian Y él te va a hacer Una pregunta Que tiene al respecto Hola Hola que tal Buenas noches Buenas noches Oye Respecto A los trabajos Que haces Digo No sé si se Pueda contestar Este Algunos trabajos Has tenido Tuvo que intervenir Con Con algún ser vivo O se puede decir No sé Algún tal vez Insecto O Algo ya Pues muerto O sea Algún cadáver O algo Es que te digo Eso es más trabajo De paleros Pero Dentro de las religiones Conoces tanto Tatas Como babalaos Si he sabido Que Hay trabajos Que si utilizas Animales muertos Pero ojo No se van Y se entregan Al panqueón Si No se van Y se entregan Al panqueón Se van Y se entregan Se le pregunta Al muerto Donde lo voy a dejar Se pudiera dejar Un río Se pudiera dejar Un monte Se pudiera dejar A otras situaciones He sabido No he estado presente He sabido Y hay un video Por ahí En internet Si lo quieren buscar De una chica venezolana Que murió Porque Le hicieron Brujería Con hueso De muerto Muéles el hueso De muerto Y lo echas En la comida Si Pero Aquí Este Lo que pasa Es que la persona Nosotros Como creyentes Sabemos que el muerto Se la va a comer Si Pero Este Biológicamente Es hueso De una persona Muerta ¿Me explico? Si Las infecciones Y todo eso Te va a hacer daño Te va a hacer daño A tu salud Es correcto Es correcto O sea Pero nosotros Sabemos Que temer es más rápido Porque está trabajando El muerto Y le estás diciendo El muerto Sobre qué tiene que destruir Qué es lo que tiene que destruir Por eso Se lo dan de común He sabido de gente Que ha comido O que le han dado O que le han dado Muerto Y te digo Esa Esa historia La pueden buscar en internet Y viene muy muy específica De hecho Vienen unos Audios Donde hablan Qué tanto tiene coronado La persona Que hizo el trabajo Padrino tal O la mitad tal Vienen muy específicas Y es muy 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 real Ok Tengo otra Bueno Otra Otra pregunta Y quisiera saber Pues tu Punto de vista ¿No? Se ven Se ven muchos Vídeos en En youtube ¿No? De que Por ejemplo Hay trabajos Que encuentran en Trabajos que encuentran En cementerios Donde Solamente hay fotos Este Hay alfileres Y pues Mucha gente Pues se Se supersticiona ¿No? Digo La verdad Yo no sé Qué se ocupe Para hacer esos trabajos Pero O sea Qué Qué tan efectivos Pueden ser O en verdad Qué tan creíbles Pueden ser ¿No? O sea Ya Pues mira Nosotros como santeros O más bien Una persona religiosa Te recuerdo que Dentro de la De cuando se trajeron Los esclavos africanos Como te mencioné O como les mencioné Ajá Vienen de ciertas regiones De África De muchas regiones De África No sé Que conozcan Ustedes O hayan oído hablar Del Vudú de Luciana ¿El qué? Perdón ¿El cómo? Perdón No sé si hayan escuchado Hablar del Vudú de Luciana ¿Vudú de Luciana? No 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 ¿Han visto la película ¿Han visto la película Piratas Del Caribe? Sí ¿Recuerdan a la bruja Que vive en un pantano? Sí 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 Bueno El vudú de Luciana Allá se hace En Luciana Estados Unidos Y es una zona Pantanosa Ahí fueron Nos le quedaron Esclavos Que creen En el vudú ¿Sí? Ok De ahí te digo Por la cuestión De los trabajos Que se hacen Con alzuleres Con muñecos Y todo eso Existe el vudú Como religión Y crémelo Funciona También El llevar a las cosas A las pasiones Te da mucho Con Bueno Nosotros Los conocemos Como hierberos ¿Sí? O brujas Sí O brujos No tienen Para nosotros Una connotación Específica Porque no son Personas religiosas ¿Sí? Están Fuera de la religión Entonces Por decir Las personas Que tienen una hierbería Y que Ah te hago un trabajo Y como dices Traeme una foto Que hace Este Un amarre Con un listoncito Y una Este Esencia Y unos polvitos Y jala Ajá Algo sencillo Son efectivos Sí Pero son efectivos Hasta cierto punto ¿Sí? Eh Para que un muerto Trabaje Tienes tú que Pedirle permiso A un muerto Darle Eh ¿Cómo te puedo decir? Darle Menciones De para qué Tú estás dejando Las cosas Si no se hace Con las formas De vida Puede que Puede que Que funcionen Las brujerías Porque yo he conocido Brujas Muy buenas Muy buenas Sí Pero que al final De cuentas Conocen Una persona Que está Dentro De las religiones Que se dedican A esto Santería Burú Palomoyombe Candoplé Arará Todas las Todas las religiones Que hay De todo lo que es Del caribe Y en plan ¿Sí? Y en plan ¿Por qué? Porque saben Que Si nosotros Le decimos Al muerto Oye Sabes que Te están dejando Porquería Regresas A la persona ¿Qué crees Que vas a Al muerto? Y le decimos Dejar a la persona A la bruja O sea Regresando A los trabajos Funcionan Son efectivos ¿Sí? Pero no muy efectivos ¿Sí me explico? Sí 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 Si le implementas A todo lo que tú quieras Si le implementas Fe Y creencia Y de tu energía Funciona ¿Me explico? Sí Comprendo Te voy a pasar Ernesto Te quiero hacer una pregunta Canaliza Buenas noches Oye Una pregunta ¿Qué tan Cierto Es O a qué tan efectivo Es O sea Por ejemplo Yo ir a un panteón ¿Sí? Y desenterrar Un Una brujería O sea ¿Qué tan ¿Qué tan factible es? ¿O Le hago bien en realidad A la persona Que estoy desenterrando? ¿O en realidad No sirve de nada Porque el trabajo Ya está hecho? Esa es la pregunta Mira Es como Es como te digo Si son trabajos Bien hechos Si se pueden romper Pero Se rompen Con brujería La brujería Se mata con brujería ¿Sí? Este Es efectivo Si es efectivo Cuando vas a ir A matar a una persona Porque la estás Entregando al panteón Obviamente Con su ceremonia Su procedimiento Y chalala Chalala Es efectivo ¿Sí? Hay muchas ocasiones Que a las personas Digo porque Soy una persona Que tiene que estar Estudiendo constantemente Es decir Estudios por las cuales Se pueden Enfrentar Estudios por las personas He visto personas Que se han dedicado A ir a sacar Este Brujería Pero La brujería Es buena Y el muerto Como quiera Trabaja ¿Sí me explico? Sí Aunque tú Aunque tú no hagas El procedimiento Tantual El muerto Va a trabajar Porque Si tú le hagas Un avalador El muerto Y cuando Diciendo Que el muerto Es que Cuando la vela Se consuma El trabajo Ya debe Debe haber estado Terminado Hay muchas veces Que en los pacientes Encontrar Que las fotos Con Con Que veladoras Que esto Que lo otro Todo debe Llevar una velación Si no El muerto No trabaja Ya Ya Por último Ahorita Estabas mencionando Que cada persona Trae un muerto Bueno Como ustedes Se refieren a ellos ¿Verdad? Cada persona Trae un muerto ¿Ha sabido O existe La posibilidad De que O sea Por ejemplo Un decir ¿Verdad? Un ejemplo Por citarlo Este Mi muerto Está en contra mía O si es O es forzosamente Alguien que en realidad Me va a cuidar Si tienes una conexión Buena con tu muerto Te cuida ¿Sí? El muerto Es tu ángel De la guarda ¿Sí? Te lo pongo En ese sentido Para que me entiendas Como lo ven Los católicos Claro En términos comunes Vaya Ajá En términos comunes Él siempre te va a cuidar Y siempre va a estar Para cuidarte Nunca va a estar Para hacerte el mal Hay ocasiones Que vienen muertos Más fuertes Que vienen a hacer el mal Y no puede Tu muerto con ellos Porque tú No trabajas con el muerto Si tú no trabajas Con el muerto No te puede No te puede No sabe Cómo cuidarte Vaya Exactamente Como cuando decimos Aquí en México Que el día De los muertos Es un día Para que los muertos Convivan con nosotros ¿Sí? Sí Nosotros como mexicanos Lo hacemos una vez al año Los anteros Lo hacemos todos los días Para que el muerto Siempre tenga su energía Tenga su fuerza Tenga su luz Para que nos cuide Y nos proteja Si tú no haces eso El muerto No es que Este en contra tuya Ojo Si tú ya tienes Una conexión con el muerto Y le quedas mal al muerto Si se puede Voltear ¿No? Como quien dice Ajá Sí Darte la espalda O sea Te deja de cuidarte También Ok Muchas gracias Déjame Te paso Te voy a pasar La llamada Ya para Para finalizar Para ya no quitarte Más tiempo Te quiero hacer La última pregunta Relacionada a que Por ejemplo Si alguien me hace Algún trabajo Para que yo tenga Para que yo tenga A que me vaya mal En no sé En cuestiones de salud En cuestiones de dinero En otras cuestiones De que No sé Se me presenten ciertas cosas Por ejemplo Paranormales No sé O sea Si yo contratase A algún padre Que Profesa alguna religión Como católica Cristiana Y ese padre Te dice ¿Sabes qué? Si te puedo ayudar O Vamos a hacer esto Para que te deje De molestar ¿Funciona? ¿Cuántos Sosismos reales Han salido a la luz El padre Vence al demonio? Pues realmente Son muy pocos Son contados Los que Los que se han presentado Muy poca gente Puede hacer Entonces No es efectivo Realmente Realmente No es que no sea efectivo Si tú lo haces Constantemente El muerto No es que el muerto O el mal Se acabe Sino Es como te digo Tus muertos Como les estás Poniendo atención A tus muertos A tus vidas espirituales Ellos toman fuerza Y te protegen Lo disminuyen Pero si se deja De hacer Va lo mismo Pierden su Che Pierden su Fuerza Pierden su Energía Y vuelve a presentarse La situación Si me explico El ir y aventar Agua bendita Funciona Si Porque estás bendiciendo Pero No es Total Y 100% Efectivo Si Hay muchas cosas En muchas casas Que cuando Ustedes van Y hacen De que Ah voy a llevar Un padre Para que Me están pasando La cosa Pero normal Le echa agua bendita Al padre Y Y este Y funciona Un tiempo Pero después Vienen cosas Más fuertes Me explico Ok Porque El marco Fantasmo La persona Que está Anclada a la casa Empieza a tomar Toda la energía Negativa Que se va acumulando En la casa En todo El cuente Que él entra En un estado De reposo Por el agua bendita Es como si Pusieras una Una barrera Una Un plastiquito Me explico Claro Y él Está absorbiendo Todo lo negativo De la casa Para poder romper Ese plastiquito Se rompe Ese plastiquito Y empiezan Las cosas Todavía más fuertes Por eso Hay muchas ocasiones Que en las casas Donde se presentan Esas situaciones Después de que va Una bruja De que va Un escritista De que va Un padre Y que va otro Se empiezan a ser Más fuertes ¿Sí? Porque no están haciendo No acaban con ello Y me explico Para acabar con ello Hay que Este ¿Cómo te puedo decir? Mandaron muerto Y dejaron muerto Y yo estoy como haciendo Con él del diario ¿Me explico? Sí Mira Lessa Te agradezco mucho El tiempo Que nos has prestado Es muy valioso Aquí Que nos hayas aportado Tu conocimiento Este Nos gustaría Que en algún momento Si se pudiese Una entrevista Aquí personalmente Pero obviamente Si tú saliera a cámara Pero nos agradeceríamos Mucho Que en algún momento Este Pudieras venir ¿Va? De igual forma Te agradecemos mucho Que nos hayas prestado Tu tiempo ahorita Y pues espero Que te cuides mucho Y que estés bien Te agradecemos todo Y pues estamos en contacto Cualquier cosa Que nos eche las buenas vibras Para que no suba un muerto Ahorita en la noche Dice Ernesto Que nos eches las buenas vibras Que nos cuides El canal El canal se llama Terror Colectivo Lo puedes buscar en Youtube Si te gusta suscribir Te agradecemos bastante Nuevamente Y pues cuídate mucho Les da muchas gracias Y aquí se despiden mis amigos Buenas noches Buenas noches Buenas suertes Buenas noches Gracias Saludos Pues mamalón Ahí lo tienen Impactado Impactado Impresionado Creo que la palabra correcta Es anodadado Sí Fíjate que Ahorita que Estás haciendo las preguntas Estás haciendo las preguntas Créeme que incluso Él respondía varias cosas Que se me ocurrieran A mí O sea de que O sea cuando ¿Qué pasa cuando hacen una brujería Y la quieren hacer Otra persona La puedes contrar Obviamente sí O sea Eso respondió bastante muy bien O sea Sabe el tema bastante Creo que sí O sea Aquí queda bien Comprobado Sí Comprobado Que él sabe Él sabe Que él tiene el conocimiento Y yo realmente no Como persona común Güey Este Pues no Pues no sé nada Desconocemos el tema Güey Más que nada De hecho se me fueron Varias preguntas Una de las que se me olvidó hacerle Era por si creía En la gente que trabaja En el mercado Juárez Güey Que sabes que ahí tiene Sus negocios Es como que hay muchas preguntas Que a lo mejor se nos pasaban Pero a lo mejor ya Si un día quiere aceptar Una entrevista Ya personal Este Públicamente Estás invitado Podemos hacerle ya Un repertorio de preguntas Y dudas que tengamos La verdad Bueno Vamos de izquierda A derecha ¿Qué les pareció La entrevista? La verdad Sí Como les comento Así como Han estado Platicando ahorita con él Créanme que yo me he inventado Buenas pláticas con él De bastante rato Y me ha sacado De muchas dudas Y como dice Iván Que dudas que se te surgen Para él no es como que Ay güey Pues te estoy diciendo Así me explico Él sabe del tema Y te sabe abordar De una forma en que tú lo entiendes Ya has hecho algún trabajo Tú güey No se puede No, no Una güey de calzón Una güey de calzón Por eso estoy casado Una güey de calzón Quería hacer un comentario No sé si han visto Bueno Dilo Dilo, dilo, dilo La botella de Iván La puedes enseñar Iván La botella Solmeados Solmeados Eso te lo mando Solmeados Es orinoterapia No te creas Pues bueno Y tú Iván ¿Qué te pareció la entrevista? Aparte del punto de vista Que diste ahorita güey Créeme que La verdad Me gustó bastante Me En unos momentos Sí me puso Con la piel chinita Pero créeme que Sí he oído Y créeme Yo sí creo en ese tipo de cosas La verdad O sea Creo que Hay un infierno Y hay un cielo Pero créeme que Algunos términos De como yo lo veía Como demonios Ese tipo Como él Son los muertos oscuros Créeme que Yo no lo sabía Pero sí conozco ese tipo Conozco gente muy cercana Que ha hecho ese tipo de cosas Y créeme que No eres tan ajeno A esa terminología Pues no puede decirse Pero por algo O sea Que de voladas Me sacaba de dudas O sea Pero sí me sacaba De onda Cuando algunas cosas Como lo de los muertos oscuros De que hija Cabrón O que el diablo No existe O de que Hay varios niveles De infierno Claro Para los pecados ¿No? O sea Como lo comentó Un iceberg Sí pues Lo podemos catalogar Como un iceberg El infierno Que tiene sus niveles Lo que a mí me pareció Curioso wey De este tema Y de la entrevista Que le hicimos Es que se refería mucho A las personas africanas Wey No sé si ustedes Han visto wey Que hay videos Ahí en Facebook O en YouTube wey Que rondan sobre Estas Como Estas Pueblitos O estas comunidades Sí Donde están haciendo rituales wey Y De hecho Hay uno Hay uno Que me sacó mucho De hecho En Veracruz Hay una comunidad Que es muy No fíjate A ver si me puedes Comentar un poquito De hecho Nuevamente Platicando con él Me llegó a A decir Que en Veracruz Sí hay una comunidad Muy fuerte Que se dedica a eso Tanto al palo mayombe Como al vudú Si me explico Es una comunidad Que inclusive Creo que lo vi En un video de YouTube Si no mal no recuerdo Que hay como una cueva Donde van y dejan Los trabajos Si me explico Es como que la cueva Es como que el top De el contacto Con el inframundo O algo así Fíjate Una duda De las que yo tenía Bueno Sé que he visto Varios videos O fotos De gente Como ejemplo De gente de Cuba O de África Que tiene Que según los muertos Se levantan Bueno eso es mentira Obviamente Bueno no sé Pero que Los sacaban de las tumbas Y los vestían Y los tenían Celebrando un día normal O sea Sus babieras Hay muertos De hecho Todos con gusano Y todo Ven vestidos Y bañados Pero ahí los tenían Pero tenía la duda De que si Si existe la necromancia O la ha trabajado O algún tipo de cosas Bueno la necromancia Es revivir un muerto Sí Ok Bueno wey Yo lo que Lo que les comentaba Ahorita wey Era por ejemplo En este video Que les comento A lo mejor Y ahí por ahí Se lo aviento A ver Tito Para que lo ponga aquí Eh Wey Resulta que están Como que en una comunidad Wey Así de África wey Y hay como que un Un pinito wey Sí Está hecho como que De hojas Sí como que se empieza A mover solo wey O sea Ellos lo bajan Y luego lo suben wey Y ves que no tiene Nada dentro wey O sea ¿Sabes que es lo Lo impresionante de esto wey? Bueno yo también Lo llegué a ver ese video wey Y es de que Por ejemplo tú El video no se corta Para nada wey Y se ve donde la gente Está moviendo Pues esa cosa no Aparenta ser como Un tipo techito no Como de una choza Algo así Y esa madre wey Empieza a dar vueltas Como si fuera un trompo wey O sea La verdad es que La rapidez Para que logre eso wey Pues es Prácticamente imposible No o sea O sea wey Ocupas ahí Como que un aparato Un aparato wey Algo mecánico Sí wey Algo mecánico Para que se mueva De esa forma wey Pero en realidad Se ve a simple vista Que no tiene nada adentro Sí sí exactamente Entonces este Bueno wey Eso es lo que Me llama particularmente La atención wey Que estas tribus Africanas Practican ese tipo De rituales wey Eh Y a lo mejor Puede que desde ahí Sea el origen de esto De la santería Sea el origen de esto Del palomayombe Que se me olvidó Preguntarlo Y que era el palomayombe wey Tú no puedes De hecho creo que lo dijo Es otro tipo de religión Pero creo que es más hardcore Que lo que él practica O sea como que la santería Tiene cierto límite Y el palomayombe Es como que va más allá O sea son como niveles Es como jerarquía wey Es como el monaguillo Y luego padre Y el papa Y luego papa no Creo que eso También lo mencionó ahorita Con su padrino No algo así Que mencionaba Que él solamente ayudaba Y Si trabajaba en individual O grupo Dijo que es padrino Pero no sabía si Eso se consideraba Trabajar en grupo Totalmente Wey pues Que interesante wey La neta muchas gracias Ernesto por traer Esa entrevista Aquí al canal wey Que wey Nos abrió Te abre la mente Porque Es como por ejemplo Wey O sea Nosotros conocemos La religión wey Pero la conocemos Pues como siempre Bien establecida Bueno Crecimos como Se puede decir Con la religión católica O sea Es como él dijo De que Tal vez los católicos O Los judíos No sé Relaciones Relaciones Al mal Con el diablo Y que existen demonios O sea Yo pienso que es algo así No o sea De lo que dijo él ahorita Digo Como dijo Iván De que a mí también Me sacó de pedo wey De que O sea Los demonios no existen wey Son muertos Oscuros Oscuros O sea Bueno En teoría se puede decir Que son malos O sea Que buscan hacerte Como un daño wey Y el hecho de que O sea Tú puedes tratar wey Con tu muerto wey O sea En este caso Pues viene siendo El ángel de la guarda Como dijo él Como lo comentó Este O sea A mí La única duda Que me quedó Es por ejemplo Este ¿Quién es ese muerto wey? O sea Si se puede llegar A conocer ¿Quién es? Digo No sé Tal vez sea un familiar Tal vez sea algún desconocido O algo wey O sea Que si hay algo más Que un lazo sanguíneo O algo así Sí Probablemente Como él mencionaba wey Que decía que El muerto puede ser Tu abuelito wey Puede ser una persona Que te cuida ¿No? O sea Sí Pero O sea Lo que él también dice wey Es que tú puedes trabajar Un muerto wey Para que ese muerto vaya Y haga Cuestiones Pues Pues de trabajo wey Me sorprende que puedan acabar La vida de una persona Eso está Como la chica esa Que dijo Del hueso O que te comes el hueso wey O la sin hueso El sin hueso El sin hueso El sí wey El bóble El bóble El tenders Wey pero O sea wey La neta wey Esto wey Que aquí El canal wey Creo que ha sido La entrevista más hardcore Que hemos tenido Obviamente Han venido otras gentes Que nos han platicado Sus casos Por ejemplo Luis Que trabajaba Es el capítulo No me acuerdo Una funeraria Los primeros Pero ahí tenemos Un capítulo Donde viene alguien Que trabajó En una funeraria Ahí se lo ponemos arriba Nos platicó ahí Sus ¿Cómo se llama? Experiencias Experiencias paranormales Muy bien amigos Vamos a cerrar aquí El tema de la entrevista Con Lesa Les agradecemos Que hayan visto Nuestro podcast Nos pueden seguir En Facebook Como Terror Colectivo Y en Instagram Como Terror Colectivo También van a Van a poder encontrar Más contenido O más entretenimiento En el canal de Twitch De Betito Aquí lo va a poner En pantalla Es creo que De Albert G Y Lo pueden ver De lunes El lunes El miércoles Y el viernes En punto de las 8 y media De la noche Y el domingo también Los domingos también Los domingos también Hace streams No vayan a misa Vean a Betito Vean a Betito Y pues bueno Tratamos de sacar Contenido De esta entrevista Obviamente Íbamos a tocar Más temas Pero no lo teníamos Muy bien cimentado No sé Si iba a funcionar O no iba a funcionar Pero al parecer Quedó Espectacular Quedó muy bien Entonces Creo que es de los episodios Más Sacados de onda E interesantes Que hemos tenido Que otra cosa Les iba a decir Bueno Les mandamos un saludo Muy especial A las personas Que nos ven Muchas gracias Por seguir el contenido Por dejar su like Por decirle a alguien más Que se suscriba Y pues bueno O sea No sé si quieran Mandarle un saludo A alguien más O sea A ustedes Yo un saludo A Lucero ¿Quién es Lucero? Nada te creas Nada te creas Este Un saludo a Lucero Que es amiga de Ian Y que también está apoyando Nuestro canal Suscríbete Déjate Ya se suscribió Aguídate un comentario Aguídate un comentario Aguídate un comentario Ahí Hay que comentar algo Como siempre les pedimos Le mandamos un saludo Muy especial ¿A quién más Iván? A Roxana Y a Y a Marcelo Que siempre nos ve De hecho Ha terminado el último podcast Dijo que le gustó Sí le gustó ¿Y cuál fue el último podcast? El del 911 Y eso de ¿Cómo se llama? Eso fue el último El último fue el de Maracanazo El Maracanazo Ah sí No sé Pero se estaba aventando todo Se los saben que todos Muchas gracias güey También a él A Marcelo Creo que te he visto Varias veces güey Muchas gracias güey Por apoyar Por apoyar el contenido güey Así le puedes decir A tus compas Que nos siguen güey también Y a mis papás también Que siempre nos ven Bueno mi jefa en la mañana Y mi papá en la noche Cuando a veces llega al trabajo También Ahí también un saludo muy especial A Nancy A una amiga mía ¿Quién es Nancy? ¿Quién es Nancy? Regresándola Regresándola La piedra ¿Quién es Nancy José? Un saludo también muy especial A mi esposa Karen Amor Y a mi bebé Y a mi bebé Rodrigo Por darme permiso De venir a grabar Güey Muchas gracias A ti en especial güey Y a tu esposa Por dejarte de venir Sí Por darle permiso Porque obviamente Es difícil güey Teniendo un niño tan pequeño güey Y dividirse la responsabilidad De esta cabrón güey Muchas gracias Obviamente Esto es un proyecto Y Marro nos está apoyando Desde que empezamos Y también le agradecemos mucho El tiempo que nos da Y el tiempo que Que recibimos de ti también Por ejemplo Que también nos ve ¿No me imagino? Sí, de hecho Nos pregunta ¿Por qué no hablamos de terror? ¿Por qué no hablan de terror? De terror Sí, es terror colectivo Pero bueno Vamos a cerrar aquí Muchas gracias a Betito Que está en los controles Que también También pierde su tiempo Aquí con nosotros Sí, es parte del equipo Y se le agradece demasiado Disculpa si gritamos mucho Muchas gracias Beto Y pues bueno Aquí le vamos a mandar un beso En el asterisco bien dado Bien tronado Y ya lo recibió Ya lo recibió Hasta luego Bye Bye Chau 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 Chau